Hola a todos, os vamos a leer un cuento que se titula mi superabuela Rosy. Se lo quiero dedicar a mi abuela porque no la veo y la he hecho mucho de mí. Era sábado por la mañana y como todos los sábados acompañaba mi abuela a comprar el pan para la comida. Por la calle de camino a la panadería, todo el mundo le saludaba y se paraba para hablar con ella. Para decirle que tenía una nieta muy guapa y lo mucho que había crecido la poteña. ¡Qué pesados son los mayores con esas cosas! Ya de regreso a la casa me fijé en una de las fotos que tenía mi abuela en el salón. Estábamos las dos, abuela y nieta, muy sonrientes, en el jardín de una casa que alquilamos unos años atrás para las vacaciones de verano. Entonces, contemplando esa foto me di cuenta de que no solo los niños crecemos. Los mayores también cambian con el paso del tiempo. Abuela, mira, esclame señalando la foto. ¿Te acuerdas de ese verano? Claro que lo recuerdo. Fue hace unos cinco años, cuando tú eras aún pequeñaja. Mira qué carita de ratoncilla tenías. Respondió mi abuela mientras me daba un fuerte achucho. Yo no soy la única que he cambiado, abu. Mira tu cara, yo creo que alguna arruguita más te ha salido. Lo mismo deberías usar una de esas cremas que tanto anuncian en la televisión. Al escuchar eso, mi abuela lanzó una carcajada. Se estaba divirtiendo mucho con la conversación. Por supuesto que he cambiado. ¿O creías que solo los niños podéis hacerlo? Pero a las abuelitas no nos merece la pena echarnos esas cremas, porque estamos muy orgullosas de nuestras arrugas. Que sepas que a mí me pareces una abuela súper guapa. Pero sin esas arruguitas yo creo que hasta podría ser modelo, dije yo, mientras imaginaba a mi abuela desfilando por una pasada. A ella le entró tal ataque de risa que hasta se le saltaron las lágrimas. Cuando al fin consiguió calmarse, me dio un besazo y dijo, Pero qué ideas tienes, cariño. Yo creo que no sabes muy bien la edad que tengo realmente. De todas maneras, no me besaría mis arrugas por nada del mundo. Para mí son un recuerdo de cada día que he vivido. Y así fue como mi abuela se puso a contarme el significado de cada una de esas arrugas. Una le salió el año que nací a mi mamá. Otra cuando yo empecé el col. Aquella de allí cuando me eligieron para ser protagonista en una brada de teatro infantil. Y así un montón de historias más. Todas eran recuerdos de momentos preciosos. Ahora entiendo por qué no se quiere deshacer de ellas. Son como un álbum de fotos que siempre lleva con sí. Oh abuela, qué envidia. Has vivido un montón de buenos momentos. ¡Achus! Y estornudé sin tan siquiera poder terminar la frase. Mientras lo hacía, noté como una pequeñísima arruga me salía de la lente de ajo. ¿La has visto abuela? Escríbeme señalándola. Ya tengo la primera. Enseguida me di cuenta que esa minúscula marca sería la primera de muchas. Pero sin duda esta tenía un significado muy especial. Me acerqué al oído de mi abuela y muy bajito le susurré. Esta es la de lo mucho que te quiero abuela Rosy. Fin. Hasta luego. Adiós.